La propuesta y la idea es comentar el avance del proyecto de extensión universitaria basado en el agregado de valor a las lanas que encontramos nosotros en la zona de Río Cuarto. A ver si pasa. No está pasando. Ah, pasó, perdón. Bueno, de nuestra facultad la idea fue integrar a la mayor cantidad posible de gente al proyecto de extensión. De nuestra facultad hay dos departamentos, incluso de otras facultades de nuestra universidad, casi por casualidad nos contactamos con gente del departamento de química de la facultad de ciencias exactas de nuestra universidad, con un profesor que ya venía hace tiempo trabajando en la extracción de lanonina. Así que, bueno, nos contactamos y es parte, es una rama del proyecto que se desprende últimamente a... Él se encarga de la parte de la extracción de la lanonina y ver las propiedades para uso cosmético principalmente. Como instituciones siempre, bueno, y agradeciendo la invitación acá al Congreso y que siempre en todos los proyectos que se desarrollan, por lo menos del ámbito vino, en nuestra universidad siempre contamos con el apoyo de la Capoc, con Gerardo que siempre está dando el aval y colaborando con los proyectos que desarrollamos. En su momento con Prolana, Prolana Córdoba, y con una granja, digamos un colegio hogar, ahí en la cerquita de Río Cuarto, la granja Siquem que tiene ovinos y caprinos y bueno, quería colaborar con nosotros también. Bien, y después como personas involucradas, artesana, una artesana especialista en el trabajo con lana, por supuesto que la responsable, la idea del proyecto general es la creación de placas de lana, de lana que encontramos en la zona de Río Cuarto, ya les voy a contar un poquito qué tipo de lanas, con la idea de que con esas placas poder aislar un centro comunitario, aislar en primera instancia el techo, así que bueno, la idea también es convocar estudiantes de la carrera, sobre todo veterinaria, y bueno, por supuesto que productores, que sin el aporte de los productores de la lana, por supuesto el proyecto sería imposible. Como objetivo general, la idea es generar ese valor agregado, estrategias de valor agregado, tenemos el serio problema en cuestión de lana, que nuestra zona, y creo que, bueno, obviamente por acá pasa más o menos lo mismo, no contamos con precio, la lana no tiene fin textil, por lo menos en nuestra zona, hay uno o dos compradores como mucho, precio actual de ahora, estaban ofreciendo, no sé si 20, 25 pesos el kilo, cosa que, con una esquila por animal de mínimo 400 pesos, no es algo que directamente se transforma en un costo fijo de la producción, por lo tanto tenemos, estamos en la urgencia de generar algún tipo de estrategia para darle valor agregado a esa lana, a las lanas que tenemos en nuestra zona. Uno es esto, que ya es una temática y hay gente que ya hace mucho tiempo viene trabajando en este tema, pero la verdad que acá en la zona no había mucho al respecto. Contamos con, justamente ayer se hizo una charla, creo que en Río Negro, está Lucas Zanovelo, que es un especialista en el tema del valor agregado en la lana y la creación de estos paneles, de estas placas de lana. Así que, bueno, se está moviendo un poco el tema, lo cual es fundamental para esta zona y como objetivo específico es hacer visible esa problemática que la tenemos todos, sobre todo los productores, tienen 3, 4 años de esquila de lana guardada en los galpones y no saben qué hacer, que se termina o tirando o quemando o regalando. Por supuesto que eso nos está llevando últimamente a que, algo que por lo menos a nosotros nos preocupa, un cambio racial, todo el mundo se está inclinando o se está viendo tentado a cambiar de raza, una raza que por lo menos no es nueva, por supuesto, pero que acá en la zona está como muy de moda, que es la raza Dorper, la raza Dorper tira la lana. Se está viendo mucho cambio de majadas que producen lana hacia la raza Dorper con la idea de directamente sacarse de encima la problemática de todos los años tener que esquilar, todos los años tener que buscar comparsa, que acá en esta zona no es fácil. Se ha ido haciendo un poquito más fácil en estos dos últimos años, pero no era algo fácil. No teníamos lugar donde guardar la lana y después no se vendía a nadie, nadie la quiere comprar. Entonces, bueno, me parece que es una manera de aprovechar todo el potencial de la especie ovina, ya que produce lana, además de corderos, también aprovecharlo. Por supuesto que mejorar la rentabilidad, no por un aumento tanto en el precio, sino más bien por una disminución, tratar de que los costos no tengan un impacto tan grande en la actividad, porque como les digo, la esquila en esta zona es un costo fijo, porque después no se saca el retorno, digamos, económico, que históricamente nunca alcanzó a cubrir el costo de esquila. Así que prácticamente es un costo fijo. Por supuesto, generar un espacio de cooperativismo, esto ya varios me lo han dicho, esto solo no se llega a nada, son iniciativas bastante, que llevan tiempo, pero son bastante puntuales y algo novedosas también en ese sentido, con lo cual tenemos que sí o sí echar mano al cooperativismo, al asociativismo, como a visibilizar primero la problemática y después generar instancias de unión de diferentes actores para que generar de a poco la cadena con respecto a la lana. Bueno, después es potenciar el uso de la lana, que como fibra ya es más que conocida, las propiedades, todas las cantidades de propiedades que tiene, no solamente de ser ecológicas, sino que es biodegradable, renovable, higroscópica, bueno, como aislante térmico, después de un montón de ensayos, están hechos también, hay bibliografía al respecto, hay material, como propiedad de aislante es espectacular, es muy bueno, está al nivel de cualquier otro aislante sintético o artificial. Y bueno, ya que estábamos y este colaborador se enganchó, le interesó la temática a este profesor de química, bueno, dijo, ustedes necesitan lavar lana, porque para hacer las placas necesitamos lavar lana, me interesa que el residuo de lavado de ustedes, yo trabajar con ese residuo, que con eso él hace la extracción de lana, de lanonina, perdón, así que es otra parte también como un proyecto específico, un objetivo específico. El proceso general, lo quiero pasar, no tengo mucho tiempo, pasar lo más rápido posible, porque ya esto también está sabido, existe material, existe bibliografía, que va diciendo cuáles son cada paso, hay pequeñas variaciones de acuerdo a quien lo esté explicando, una de esas variaciones, por ejemplo, es el uso del borato de sodio, una sal que da la posibilidad de que los insectos no dañen la lana, actúa como insecticida y además actúa como retardante de llama en el caso de que se prenda fuego la lana. Como es un material aislante de una vivienda, necesitamos, es más que importante, de que tenga esa propiedad también. Bueno, primero que nada, como proceso general, el contacto con los productores, porque sin ellos obviamente no se puede hacer nada, ahí voy a mostrar rápidamente un número muy sencillo de sacar, con datos oficiales de stock, por lo menos en el departamento de Río Cuarto. Por supuesto que el acopio de la lana, después el proceso general es una limpieza en seco primero, para tratar de sacar todo el material vegetal que está suelto, la tierra, demás. Después comienza el proceso de lavado, que cuenta con tres etapas distintas, a medida que se va lavando, se va logrando una lana cada vez, por supuesto, más limpia. En general, todo coincide que son como tres etapas de lavado. No es necesario usar agua demasiado caliente, apenas tibia. Algunos dicen que no hace falta usar temperatura en el agua. Unos usan un tipo de jabón, el clásico jabón de lavar, jabón blanco. Una vez que se lava, esa lana se seca y el lavado final que se hace mojando la lana con una solución de borato de sodio, para que además de quedar sin grasa, de sacarle la suarda en el proceso, tenga una durabilidad mayor, por el hecho de que evitamos que los insectos la ataquen. También hay pruebas que muestran que tienen colocadas paneles de lana que ya llevan más de 15, 20 años y en España hay algunos que ya llevan casi 50 años colocadas las placas y la lana está en perfecto estado sin haberse alterado en lo más mínimo. Así que eso también es interesante. Bueno, una vez secado, la idea es confeccionar esas placas con lana suelta de un metro de ancho por tres de largo y por cinco centímetros de espesor, porque eso es lo que en general todas las investigaciones y los trabajos aconsejan, no menos que eso ni tampoco más. Y es un tipo de lana suelta, no es fieltro, sino es una lana lo que tratamos de, digamos, de lograr es algo lo más parecido posible para aquellos que lo hayan visto alguna vez a la lana de vidrio, esa estructura esponjosa, aireada, eso es lo que tratamos de lograr con la lana. Y después, bueno, una vez que tengamos las placas, colocarlas en este centro comunitario y por supuesto que después para ver el proceso final, si tuvo o no resultado, que ya la hipótesis nos da, digamos, de que vamos a tener buenos resultados, es el monitoreo de temperaturas. Entonces, eso simplemente es una foto que muestra el proceso todo presupuestos acotados, por lo tanto tenemos que inventar cosas y reciclar cosas. Esto está a nivel experimental, eso es importante que quede claro, esto está hecho a nivel experimental, la idea y como conclusión final ya después les voy a comentar qué es lo que estamos buscando hacer. Esa, abajo a la derecha, esa es la estructura que nosotros estamos buscando lograr, ese tipo de densidad de material. Esto ya es en otros países, en otros países les cuento que esto ya es una metodología que ya lleva varios años, en países europeos como Alemania, por ejemplo, en donde no solamente está pensado a nivel artesanal, sino que ya hay industria desarrollada al respecto, lo cual me parece que es importante tratar de desarrollar acá. Y bueno, como contexto, lo que les quería comentar rápidamente, que por datos oficiales, según se nace, este es el último dato oficial, Córdoba tiene unas 370.000 cabezas ovinas, de las cuales en el departamento de Río Cuarto se encuentra un 15%, solamente lo contextualicé al departamento de Río Cuarto, pero sabemos que en los departamentos, 4 o 5 departamentos del sur de la provincia, está prácticamente la mitad de las ovejas de la provincia, lo cual, hablando solamente del departamento de Río Cuarto, son unas 54.000 ovejas de razas principalmente, si bien el dorper se está viniendo cada vez más, con más fuerza, lo cual me parece bárbaro, pero tampoco para aquellos que todavía no tienen acceso a esa raza, me parece que contar con razas laneras o doble propósito, todavía la gran mayoría de las ovejas del departamento de Río Cuarto son productoras también de lana, calculando lo que más o menos sí se puede calcular en más o menos 3 kilos por oveja, sumado al número, multiplicado por el número de ovejas que oficialmente se sabe que hay, que el dato oficial subestima mucho la cantidad del stock provincial, se sabe que hay por lo menos el doble de esa cantidad, por lo tanto, multiplicando esos 3 kilos que puede dar una oveja, el resultado son 160.000 kilos anuales de lana, lo cual, trabajando a 5 días a la semana, tendríamos que estar procesando solamente 700 kilos de lana por día, para poder cubrir y para poder utilizar toda esa lana que hay disponible solo, repito, solo en el departamento de Río Cuarto. Así que bueno, como referencia a la lana de vidrio, costo de hoy, lo busqué antes de ayer, hace un par de días atrás, más o menos el metro cuadrado está en 700, 800 pesos, lo cual si la lana hoy en día se tira, se quema o se regala, que es la materia prima básica que nos hace falta, después por supuesto viene el proceso de lavado y la mano de obra que hay que pagar y por supuesto al productor la idea es incluirlo en el proyecto, es el principal involucrado y queremos que deje de tener un costo fijo a tener al menos cubierto el costo de la esquila. Y ahí un dato final, muy simple, que es simplemente multiplicando lo que nosotros tenemos disponible y la cantidad de lana que hace falta para armar las placas, contamos con la posibilidad solamente en Río Cuarto de techar o de aislar, mejor dicho, el techo de unas 6.400 habitaciones estándar de 5x4, de 20 metros cuadrados, casi 6.500 habitaciones solo con la lana que hay en Río Cuarto. Así que el potencial, digamos, las posibilidades son enormes, sin necesidad de que haga falta demasiadas inversiones, no hace falta máquinas complejas, después para aquellos que estén interesados, por supuesto dejo el contacto para cuál es el proceso que nosotros vamos a llevar a cabo para lograr esa placa final, no necesitamos maquinaria compleja, no la mano de obra, sino la materia prima contamos de sobra, tenemos, hay materia prima disponible, tenemos el método, lo único que queda es interés por parte de empresarios o industriales que quieran invertir en esto, y creo que acá es donde más inteligente tenemos que ser si queremos potenciar esto, es que va a llegar el punto en que estas placas aislantes van a llegar a competir mano a mano con la lana de vidrio, espero que no haya ningún productor de lana de vidrio acá, pero en algún punto se va a llegar a esa comparación, y es posible que los costos que nos demande armar las placas sea similar a lo que sale en la lana de vidrio, pero tenemos una enorme ventaja utilizando este material, que es ecológico, que es sustentable, que es renovable, que no contamina, que la huella de carbono, que eso ya se viene en otros países, ya está hace tiempo, bueno, no hay forma de comparar la lana de vidrio con el producto que estamos proponiendo acá en este momento. Así que bueno, finalmente, como conclusión de nuestra universidad, el deseo de al menos generar ese puntapié, porque el potencial está, el producto se sabe que es un producto de excelente calidad, comparable con cualquier otro producto que está en el mercado, la materia prima está, como les digo, el método también está y están claros, no son métodos complejos, no necesitamos grandes inversiones, y bueno, es generar la ayuda a una industria sustentable, a generar trabajo y a un producto ecológico a partir de la lana de las ovejas que tenemos en la zona. Así que bueno, muchas gracias, espero que haya sido claro.